21-22-54-28, números en cabina, 795-4614-795-1686, baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone, en Google Play y Apple Store, las noticias tal como son, las noticias tal como son. Que nada te detenga, que nada te detenga, continúa con nosotros, esto es GMN, pasión por informar. Siete de la mañana con nueve minutos, bienvenida a todo nuestro auditorio a este noticiero matutino de GMN, ya en este martes 8 de febrero de 2022. Espero que haya disfrutado su fin de semana, su fin de semana largo para los que tuvieron descanso ayer lunes, que era el feriado por el pasado 5 de febrero, feriado aquí en México por la Constitución. Así que espero que todos hayan tomado su fin de semana largo y que lo hayan disfrutado para aprovechar, ya sea para descansar, para pasarla en familia, para sacar algunos pendientes que haya tenido usted de otros días. Ya sabe que muchos aprovechamos luego los fines de semana, los días de descanso para limpiar, para hacer cualquier cosa o para ir a visitar a algunos familiares o para estar ya con la familia, pasarla ya en casa o descansar. Para todos los que nos tocó trabajar, pues hay que echarle ganas, ¿no? Desde ayer ya inició la semana para nosotros y pues dar lo mejor de todos para esta nueva semana ya. En esta semana que el clima ya parece que nos va a favorecer un poco más, también cuenta cómo le ha ido de frío. Hoy, ahorita en esta mañana, a las 7 de la mañana con 11 minutos, la temperatura en Piedras Negras está en los 2 grados, según el termómetro, 2 grados Celsius, equivalentes a 35 grados Fahrenheit. Pero la sensación térmica es de un grado. Hay que abrigarnos bien todavía, aunque estén las temperaturas más benevolentes que la semana pasada, aunque se sienta un poco más agradable ya con el sol que tanta falta, pues no sé, así. Entonces, de todas formas, hay que abrigarnos bien para evitar alguna afectación en nuestra salud, para evitar que luego nos dé pues catarro, gripe también, que anda mucho por allí. Y enfermedades respiratorias y atender las recomendaciones que emite la Dirección de Protección Civil, mantenernos bien alimentados, también bien hidratados. Yo sé que en este tiempo no nos da sed, pero hay que hidratarnos, hay que beber mucha agua. Gracias a todas las personas que se hacen presentes en nuestra transmisión en vivo, aparte de nuestra emisión en su radio, en la consentida, en el 104.3 FM, FM Globo 95.9 y también Radio Alegría, en el 88.1. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook, GMN, Espacio Noticias. Es así como nos encuentra en nuestra fanpage. Para que le dé like también, dele clic, hay al botoncito que dice siguiendo para que le puedan llegar todas las notificaciones o para que aparezcamos ahí en su feed, en su biografía. Y que usted se entere de todas las noticias importantes que tenemos para usted, ya sea de carácter local, también de carácter nacional, estatal, internacional de los espectáculos y de los deportes. Puede hacer contacto directo con nosotros a través de la caja de comentarios, ahí en nuestra transmisión en vivo, o nuestro centro de mensajes, que es el 878-122-5428 o a través de nuestro inbox. Estas son las vías de comunicación completamente abiertas. Si usted necesita de hacer algún reporte y que se haga público de algo que esté ocurriendo en su entorno, en su sector. Y también si tiene usted necesidad de que le apoyemos en dar difusión a algún servicio social, estamos para nosotros apoyarle en alguna de estas necesidades que usted tenga. Son las 7 de la mañana con 13 minutos y le recordamos que nos sigue en nuestras otras redes sociales, aparte de Facebook, también estamos en Twitter. Allá nos puede encontrar como arroba gm-noticias, también en Instagram como gm-noticias-mx y también en nuestra plataforma de YouTube, además del TikTok. Le presentamos ahí toda la información más importante a nivel internacional, a nivel nacional también espectáculos y deportes. Lo que haya sido más polémico, lo que esté sonando en estos momentos a través de sus redes sociales. 7 con 13 le presentamos los titulares. Hombre drogado roba una máquina, apaga fuegos y choca contra un árbol en el pocito. Los elementos estaban sofocando un incendio cuando el ladrón se subió y un elemento que se encontraba en la parte trasera de la unidad resultó lesionado. Investigan intento de secuestro en la colonia Presidentes 4. Dos sujetos fueron detenidos por introducirse a un domicilio e intentar sustraer a un menor de edad, pero fueron sorprendidos por la familia, quien llamó a las autoridades. De un infarto fue que murió el pastor, que fue encontrado sin vida en el baño de su domicilio en la colonia Expresidentes, el pasado fin de semana, con lo que la Fiscalía descarta la versión inicial de muerte por intoxicación con monóxido de carbón. Siguen siendo las colonias Bravo y Ramón Bravo las que más robos tienen. Según los registros de las juntas de seguridad, autoridades municipales y estatales trabajan de manera coordinada en reducir la cifra de estos delitos. Muere otro hombre de forma repentina mientras se encontraba en su vehículo, ahora fue en el municipio de Nava, en el área de los Cinco Manantiales, en plena zona centro, donde fue encontrado en el interior de la unidad. Sujeto realiza disparos tras discusión con su mujer en Igol Paz, en un nuevo caso de violencia doméstica, donde salen a relucir las armas de fuego, de acuerdo al reporte de la oficina del sheriff del Condado de Madrid. Buscan crear entre la población educación ambiental, como declaró el director de Ecología e Imagen Urbana Municipal, ya que se han topado con predios que han limpiado hasta en tres ocasiones, pero la población sigue ensuciándolos. Llega a la colonia Agoros el programa Puertas Abiertas, con servicios como consulta médica, atención dental a niños y niñas, oftalmología, baño medicado para mascotas y proximidad en el Departamento de Seguridad Pública. Y hoy también se reanudan las clases presenciales, luego de que las bajas temperaturas la semana pasada obligaran a regresar a la modalidad en línea, así lo dio a conocer la coordinadora de la Secretaría de Educación Pública en la región norte, destacando que trabajan en la rehabilitación también de los planteles. Entrenadores de Nuevo León buscan talento nigropetense, fue una de las razones por las que se sostuvo el pasado fin de semana un encuentro entre los auténticos Tigres y un selectivo de la Asociación de Fútbol Americano del Norte de Coahuila. Cerró la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila con 13 quejas recibidas en enero. La lista la encabeza Fuerza Coahuila, seguida de la Policía Investigadora, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas. En los cinco manantiales avanzan las obras de bacheo en las calles de Allende. Hace dos semanas y media inició este programa avanzando sin pausas y sin prisas a fin de garantizar un trabajo eficiente y de calidad. En la información nacional, escasean tinacos en ferreterías por cortes de agua en Nuevo León. Los avisos del gobierno del estado para redoblar los esfuerzos en el ahorro de agua provocaron que la ciudadanía acudiera a comprar tinacos para almacenar el vital líquido como medida de prevención. En la información internacional, mujeres toman clases en el manejo de armas y defensas para luchar por Ucrania. Mujeres en Kharkov toman clases de artes marciales y también en el manejo de armas de fuego para luchar por su país en caso de que Rusia lo invada. En los espectáculos transconcierto de Santa Fe Clan suspenden Arena Monterrey. La suspensión al inmueble por rebasar al aforo del 30% permitido ante la contingencia sanitaria se efectuó la madrugada del domingo tras la actuación del rapero. Y en los deportes, Donovan Carrillo asegura su lugar en la final de patinaje artístico. El patinador mexicano consiguió una calificación de 79.69 en el programa corto de este lunes en los Juegos Olímpicos de Beijing lo que le valió para acceder al programa libre. Toda esta información y más aquí en GMN estamos iniciando su noticiero. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. www.gmnoticias.mx Las noticias tal como son. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. La temperatura en Piedras Negras sigue en los 2 grados Celsius, equivalentes a los 35 grados Fahrenheit con sensación térmica de 1 grado. Abríguese bien si va a salir. Si tiene actividades que realizar hoy, hay que salir temprano para evitar también andar a las carreras y luego que se pueda provocar algún accidente. Algo que le aplaudo mucho a la administración. Qué bueno que hay una patrulla ahorita ahí en este lugar que es siempre mi camino hacia acá. Allí en La Penitas, en el paso a desnivel, hay una patrulla y había mucha gente que allí se pasaba los saltos, no respetaba los saltos superior a la carrera. Ya no respetaba que una de las calles es solamente un sentido. Y bueno, qué bueno que esté allí en La Patrulla también para evitar un accidente en ese lugar. No he tenido conocimiento de que haya, pero sí ha habido muchos casi accidentes y me ha tocado. Entonces hay que respetar todos estos señalamientos para evitar que pues haya algún percance en el que pueda salir herido usted, en el que puede herir a un tercero o que haya daños que bueno, pues realmente pues no queremos pagar, ¿verdad? Son las 7 de la mañana y 20 minutos. Gracias a todos los que nos acompañan y nos dejan mensajes en la caja de comentarios para Salomón Dávalos que nos dice hola, muy buenos días, feliz martes, saludos para todos y contento porque ganó mi Cruz Azul. Ahorita también lo platicamos con Israel acerca de este adelanto, no estaba enterada de que del Cruz Azul en realidad no me entero mucho de los juegos de fútbol porque pues como no le entiendo. Pero qué bueno, felicidades, tenemos aquí mucha afición aquí en nuestro equipo de GMN. Un saludo para mi compañero Julio Fernández también que es, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama el club de seguidores del Cruz Azul. Enrique Álvarez también, muy buenos días, saludos desde Morton, Illinois, un saludo hasta allá, un fuerte abrazo, gracias por mantenerse informado a través de GMN. Tu cita Abigail nos dice buenos días amiga, bienvenidas, el extraño, saludos y bendiciones, muchísimas gracias también. Por igual tu cita le mando un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos como todos los días. También para Natalia García, bendecido día para todos. En información que le tenemos importante, le voy a compartir allí información de hoy. Para las personas que requieran de algún servicio que presta también el municipio, hoy van a estar en Acoros o también en el sector año 2000 que son, están pues prácticamente, perdón, allí cerca. Van a presentar allí, van a estar algunos servicios, están prestando algunos servicios médicos, algunos servicios dentales para los niños, para las niñas. Ahorita le muestro ahí porque me perdí aquí un poco con el internet el volante, pero van a estar presentándose allí, van a estar dando algunos servicios como estos que le comento. También en cuanto a cercanía con el Departamento de Seguridad Pública en este programa que se denomina Manos Abiertas. Entonces también eso le estarían apoyando en esos, en este, puertas abiertas, perdón, en este programa allí en estos sectores, en el sector año 2000, en el sector Acoros, no sé qué otro sector esté allí cerca, Villas del Carmen probablemente también allí que puedan acercarse, que requieran alguno de estos apoyos, baño medicado para las mascotas y como le digo, proximidad en el Departamento de Seguridad Pública. Hoy también se reanudan las clases presenciales para todos los alumnos que, bueno, ya habían estado yendo a sus clases, recién se inició el año, pero que también lo vieron suspendido la semana pasada porque, pues, hubo esta contingencia climática, entonces, pues, ya estarían regresando a las aulas el día de hoy, así lo dio a conocer la coordinadora en la Secretaría de Educación Pública aquí en la región norte. Entonces, para los niños que ya se estén levantando, que ya vayan yendo a casa, niños, adolescentes y jóvenes también, que les vaya muy bien en este día, en este reinicio de sus clases, que habían regresado a la modalidad en línea y que, bueno, pues, de alguna forma también había escuchado por ahí que los que habían regresado en línea o los que todavía no regresaban a clases presenciales, pero que todavía se encontraban en línea, incluso hubo falta, hubo falta de alumnos que se encontraban en línea porque no se quisieron o no se pudieron levantar con el frío. Pero ahora ya que le digo que la temperatura, pues, se ve un poco más agradable para esta semana, esperemos que todos podamos retomar actividades nuevamente, aunque no estuvo muy frío como el año pasado y que esperemos, también estaba viendo por ahí que podía haber otra tormenta invernal como la del año pasado, que también se estaba monitoreando otra. Más adelante también le doy a conocer detalles del pronóstico del tiempo y, pues, también monitoreando todos estos fenómenos meteorológicos porque todavía seguimos, eso sí, en invierno, así que, pues, no se descarta también o trabaja en las temperaturas. Saludos para Edgar Humberto Mendoza Avilés, también que nos deja los buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Son las 7 con 25. También en información policíaca hay mucha actividad que, pues, se dio en este fin de semana, específicamente ayer, ¿no? También que fue a sueto. Los robos continúan aquí en Piedras Negras. Hay que denunciar, también hay que denunciar si usted es víctima de alguno de estos robos. Durante la semana pasada se estuvo viendo mucho el robo de motocicletas, también el robo de vehículos, que son los que continúan. La Bravo, la Colonia Bravo y la Ramón Bravo, pues, siguen siendo las que encabezan la lista en este tipo de delitos. Lo bueno es que, pues, hay allí un indicador y que, pues, la gente esté tomando esta cultura de la denuncia muy importante para que se pueda llevar a cabo la investigación y para que se pueda sacar de circulación a todos estos ladrones. En este fin de semana también hubo cuatro ladrones que fueron detenidos y que también ya les estaremos detallando durante estas dos horas de información que espero que nos acompañe. Igual en la ciudad de Igual Paz hubo información, hubo hechos violentos. Estos hechos que, pues, han ido a la alza también, ¿no? Violencia doméstica, pero donde se da o donde se ve el uso de las armas. Sabemos la situación en la que se vive allá en Texas con esto de la aportación de armas y que cada vez son más los delitos o los incidentes donde salen a relucir estas armas y que lamentablemente, pues, resultan lesionadas las personas o sin vida. También la semana pasada le dábamos a conocer el fallecimiento de esta joven que fue atacada por su pareja, que también tiene un proceso legal aquí en Piedras Negras. Entonces, ella perdió la vida lamentablemente. Ayer hubo otro incidente violento de violencia doméstica donde ese sujeto, pues, afortunadamente no hirió a nadie, pero ya dio un indicio. Entonces, también es buscado por las autoridades. Son las 7 de la mañana y 27 minutos. Como le digo, espero que se quede con nosotros. Tenemos mucha información de aquí hasta las 9 de la mañana con toda la información de nuestra región, también de los cinco manantiales, también en la región carbonífera. Hubo noticias ayer y también, pues, lo que está allá afuera de nuestra área, lo nacional, también lo de los espectáculos y de los deportes. De los deportes también tenemos un adelanto. Saludo con mucho gusto a mi compañero Israel Palacios, que ya se encuentra listo para darnos un adelanto de lo que va a haber hoy en los deportes y en lo que destacan, pues, los Juegos Olímpicos de invierno que se están llevando a cabo durante estas fechas allá en China, en Beijing 2022, y que, claro, México está presente allá. Hubo una participación justamente de México ayer, Isra, con este joven patinador. Así es, Rox, buenos días. Gusto en saludarte también a Mario, a todo el auditorio que nos ve a través de esta plataforma de Facebook, a través de radio. Bien lo dices, esta gran participación de este joven, Donovan Carrillo, que mete, pues, a México prácticamente a la final. Hay 24 finalistas que, bueno, pues, van a luchar por el primer lugar. El caso es de que México ya tenía una gran trayectoria de no participar en esta disciplina que, en realidad, es patinaje artístico. Es una disciplina bastante complicada. Se necesita mucho equilibrio. Se necesita mucha práctica. Y, bueno, pues, ya desde una gran cantidad de años, 34 años, pues, en realidad, esto nos indica que no, pues, había, pues, ese tal vez apoyo o no había tampoco ese talento como el que encontramos en el caso de Donovan desde 1988, que México no participaba en esta disciplina. Y llega Donovan a Beijing, precisamente, y, pues, mete a México con esta puntuación de 79.69. Lo pone allí dentro de los 24 mejores competidores. Les daremos más detalles más adelante en la sección deportiva. Y, bueno, pues, veremos cuándo tiene participación. Porque, bueno, en esta misma semana, bueno, ya, de hecho, el día de mañana tiene participación Donovan. Así que, bueno, pues, interesante lo que está sucediendo con este joven, precisamente, nacido en Guadalajara, Jalisco. También hablaremos, por supuesto, del Cruz Azul. Para todos los que le van al Cruz Azul, como Gerardo Tobar, que también de ahí ya nos escribió, precisamente, ganó el día de ayer, por la mínima diferencia, frente a León. Ahí, saludando a todos los de esta porra, sangre azul, por cierto, así se llama. Los de la América son la monumental. Así que, pues, también ambas son de la Azteca. Pero, bueno, pues, el caso es de que el Cruz Azul ganó el día de ayer. Un partido bastante tranquilo. La mínima diferencia de lo que vimos el día de ayer. Les daremos cómo estuvo la jornada número cuatro del fútbol mexicano. Porque también perdió el América. Fue goleado al inicio. Posteriormente se recuperó al final del segundo tiempo. Sin embargo, no le alcanzó para el empate. Así que hay una crisis seria en el caso del equipo del América, junto con su técnico Solari, que es uno de los técnicos muy conocidos en Europa. Y, bueno, también, por supuesto, vamos a hablar de lo que sucede con el Monterrey. Porque el Monterrey aspiraba, pues, al menos a tener una buena participación en el Mundial de Clubes. Y llegó la decepción en el caso de los regios que perdieron frente al equipo de Egipto por un gol a cero. Así que el Vasco Aguirre ha sido muy criticado. De hecho, los regios, los que le van precisamente al Monterrey, están muy molestos por esta participación. Apenas tuvieron este primer partido, cuando rápidamente cayeron frente a este equipo egipcio, al Ali, por la mínima diferencia en el Mundial de Clubes 2021. De esta manera, bueno, pues, se termina ya la participación en el caso del Monterrey. Esto y mucho más, Roxy, los platicamos más adelante en la sección deportiva. Siete de la mañana y treinta y dos minutos. Pues, allí está la información. Alrededor de las ocho veinte tendrá la información completa con Israel. Israel Palacios acerca de los deportes. Y muy emocionados que nos tienen algunos en los Juegos Olímpicos, al menos a mí en el patinaje, que es de mis favoritos. También allí le compartimos ayer que una de las competidoras, de las deportistas, la joven de quince años de Rusia, hizo su momento histórico al tener una participación bellísima. También ayer en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. Son las siete de la mañana y treinta y dos minutos. En estos momentos les voy a compartir cómo se ven los puentes internacionales. El puente número uno no está presentando ninguna, no está presentando fila, tanta fila como pues normalmente en los inicios de año se veía. Está muy desahogado. Mire, allí está viendo usted cómo está la estructura del puente. También la calle Matamoros, la calle Hidalgo, que son las del primer cuadro de la ciudad, que van, qué bonito amanecer aquí en Piedras Negras hoy. Mire, ahí cómo se ven los colores. Regresando a los puentes, pues no tendría inconveniente si usted tiene que viajar hacia la Unión Americana. Recuerde los horarios. El puente internacional uno está abierto desde las siete de la mañana hasta las diez cuarenta y cinco, mientras que el puente dos se sigue su horario normal las veinticuatro horas del día y pues en estos momentos en el puente internacional número dos. Ahorita no está habilitada la cámara allí, pero vamos a ver la cámara de la ciudad de Igualpas. Allí si hay un poco de fila en el puente dos, solo considérelo. No tanto, no llega ni siquiera a la mitad, pero sí hay un poco de movimiento en el puente internacional. Ahí vemos la ruta fiscal aquí en el libramiento Fausto Zeta Martínez, también acá en el Boulevard Centenario con el Beca Ranza. Hay que tener mucha precaución al conducir. No hay tanto tráfico en la ciudad en estos momentos, a esta hora, pero de todas formas pues tenga mucha precaución. Casi no se ve el puente donde digo porque se ve el reflejo del sol. Hay un poco de movimiento solamente en el puente internacional. En estos momentos que son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. La temperatura en Piedras Negras sigue en los dos grados, dos grados Celsius, equivalentes a treinta y cinco grados Fahrenheit. La humedad al sesenta y un por ciento y el viento a cuatro kilómetros, el viento, perdón, a seis kilómetros por hora. A siete con treinta y cuatro iniciamos la noticia local. GMN presenta la información policiaca. GMN, pasión por informar. Siete con treinta y cinco. En información policiaca, hombres no denuncian violencia familiar. Ellos demandan poder ver a sus hijos. Los hombres en el estado de Coahuila son los que menos denuncian la violencia que podrían estar sufriendo en sus hogares. Así lo dio a conocer el magistrado presidente del Tribunal del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Meriayup, en una rueda de prensa que sostuvo en Piedras Negras. El presidente magistrado explicó que las demandas que se interponen por parte de los hombres dentro del lazo familiar es para poder ver a sus hijos. Dijo, México tiene una cultura machista que se tiene que erradicar, agregó el funcionario, por lo que invitó a los hombres que sean violentados por sus mujeres que acudan a interponer su denuncia. Agistra, hablando de nueva cuenta del tema de violencia familiar, ¿hay denuncias que se llevan a cabo por parte de hombres por también violencia familiar o es bajo el índice aquí en el estado? Son los menos. Me parece que más un poco la demanda de los hombres tiene que ver con poder ver a sus hijos en el ámbito familiar, pero no tanto en el ámbito penal. Se da más el tema de las solicitudes del lado de los hombres por ver a sus hijos porque luego a veces estas complicaciones se dan en distintos casos. Ahí es donde encuentro más la demanda y la petición de los hombres. Sin embargo, se han reportado también casos de violencia en contra de hombres. ¿Estos no se denuncian por el orgullo del hombre o por la perspectiva? Pues sí, ciertamente vivimos en un contexto, México tiene un contexto de crecimiento, todavía hay una cultura machista que es la que tenemos que erradicar tanto en la visión desde la mujer como en la visión desde el hombre. Por supuesto que un hombre puede ser sujeto de violencia por parte de su pareja y si esta pareja es mujer por supuesto que también tiene la posibilidad de denunciarla por las agresiones, por las lesiones que él le ha causado. Sí se han dado ese tipo de casos por supuesto y el Estado Coahuilense, el Poder Judicial le responde a ese hombre también en cuanto a la violencia del que fue objeto. Son menos los casos, son menos los casos porque la mayoría de los casos, ya le digo, la violencia familiar o la violencia de género es el segundo principal delito. Son los menos estos calificados como lesiones o violencia pues en su tipo para lo que dé el tipo penal y en este esquema pues el Estado está respondiendo a través del Poder Judicial. 7 de la mañana con 37 minutos, por supuesto también los hombres son víctimas de violencia y también se les invita a que denuncien este tipo de incidentes en casa, que se dan en casa. Hay que dejar de lado la pena así se maneja en la Fiscalía General del Estado, obviamente pues no se va a dar o a publicar a conocer su nombre o su identidad, pero pues si hay que estar conscientes de que todos estos tipos de violencia ya sea física o psicológica hay que denunciarse para evitar que luego escale a otras proporciones y que puedan derivar también en una tragedia. Son las 7 de la mañana y 38 minutos en más información policiaca de nuestra localidad investiga la Fiscalía General del Estado el secuestro en un secuestro o intento de secuestro en la colonia Presidentes 4. Dos personas fueron detenidas por parte de la Agencia de Investigación Criminal en este sector luego de que intentaron privar de la libertad a un menor el pasado domingo más no se especifica la edad de esta persona de este afectado. Julián Baltasar N de 21 años y Guadalupe N de 44 se introdujeron a un domicilio de donde trataron de sustraer al menor sin embargo los familiares se dieron cuenta y rápidamente reportaron a las autoridades quienes tomaron conocimiento. De acuerdo a los primeros reportes se confirmó que el joven detenido de 21 años Julián Baltasar aparentemente padece de sus facultades mentales. La formal denuncia ya fue interpuesta por lo que la Fiscalía General del Estado está siguiendo de cerca este caso es de resaltar que si se confirma que el detenido padece de sus facultades pasaría a ser una persona inimputable y quedaría en libertad. Bueno no precisamente un secuestro tenemos ahí al parecer una tentativa de privación una pareja que se introdujo en domicilio y está puede sustraer a una menor ¿verdad? Una de las dos personas esta al parecer padece de sus facultades mentales tiene o parece tiene una esquizofrenia la otra persona parece que sí tiene capacidad de conversión entonces estamos valorando la situación ¿verdad? de fondo de sustancia para ya sea en su caso judicializarlo o determinarlo con docentes tenemos la querella de denuncia por parte de la dueña del domicilio este obviamente en esos casos extremos se aplican medidas de protección ¿verdad? pero también de sustancia determinamos o valoramos lo que es la capacidad de comprensión de los sujetos ¿verdad? Caso raro porque se introducen a domicilio y empiezan allá a discutir con la víctima ¿verdad? requiriendo una menor sin embargo como te insisto creo que uno de esos sujetos tenía parece una enfermedad mental sin embargo estamos valorando a la otra persona a ver si se puede funcionar los juicios son las 7 de la mañana y 41 minutos la temperatura en piedra negra sigue siendo de los 2 grados celsius pero la sensación térmica ya es de 0 grados son las 7 de la mañana con 42 41 minutos en más información aseguraron a más de 60 migrantes en la colonia El Noval fue un grupo de 64 migrantes indocumentados que fueron localizados resguardados en un solo domicilio que está ubicado en este sector fraccionamiento El Noval en piedras negras en una labor conjunta de diversas corporaciones y también por parte del Instituto Nacional de Migración en dicho grupo había mujeres y niños y fueron identificados 37 hondureños 7 nicaragüenses 6 brasileños 6 cubanos 3 salvadoreños 2 guatemaltecos 2 rusos y uno más yemení quienes no lograron acreditar su estadía legal en nuestro país La operación conjunta tuvo participación de la Agencia de Investigación Criminal la Policía Especializada de Coahuila la Secretaría de la Defensa Nacional quienes se han emprendido también en las labores de investigación acerca de este nuevo caso de este fenómeno migratorio aquí en nuestra frontera y que pues no tiene para cuándo terminar 7 de la mañana y 42 minutos en otra información murió por un infarto el pastor de la colonia expresidentes que había sido hallado en el baño el pasado fin de semana la Fiscalía General del Estado confirmó que la causa de muerte de la víctima que como le digo fue encontrado en la regadera en su domicilio en la colonia expresidentes fue por un infarto agudo al miocardio luego de que en las redes sociales trascendiera que el hombre identificado como Abelino N había muerto por intoxicación por monóxido de carbono por haber introducido braceros a su domicilio para mitigar el frío esta versión fue desmentida el coordinador de ministerios públicos Santiago Espinosa Eguía confirmó que la alza de muertes naturales se ha venido presentando en esta frontera ya que generalmente los auxilios presentaban enfermedades graves bueno este si en relación a la oleada de este frío que pasáramos verdad este no hay muertes concernientes sin embargo podemos hablar de fallecimientos naturales enfermedades crónicas el último recientemente fue un infarto de una persona y pues solamente son fallecimientos que se toman para archivo y cuestión administrativa se desmiente completamente lo que trascendió en redes sociales que había persona muerta por monóxido de carbón por intoxicación si mira como te digo de acuerdo a la prueba objetiva que es la necropsia de ley se determina por el servicio médico ponerse aquí verá que los fallecimientos son cuestiones naturales crónicas de enfermedades crónicas pero por ese tipo de concepto que habías mencionado no tenemos reporte de carbón si queremos pensar que probablemente es la temporada de frío y sobre todo que la persona no se ha cuidado en cuanto a la atención de sus enfermedades crónicas pero si se ha reflejado un número considerable fallecimientos por muerte natural en el dato concreto pues son por lo general son una persona que otra persona que ha tenido ya cáncer avanzado o también infartos 7 de la mañana con 44 minutos es información también muy cierta ha habido muchos casos de lo que son infartos infartos fulminantes no solo en nuestra región también hay que dar una ojeada a manera internacional en los deportes sobre todo he visto mucho muchas muertes en los futbolistas se ha dado mucho últimamente en futbolistas jóvenes hace pocos días también se dio a conocer de uno un joven de 21 años en Grecia también un futbolista muy joven que perdió la vida justo empezando el juego un partido en el que estaba participando y que murió también de un infarto fulminante más información policiaca de nuestra frontera un drogado sujeto robó una máquina de bomberos y la chocó resultando un elemento lesionado este sujeto robó una apagadora de ataque rápido del cuerpo de bomberos mientras los elementos estaban sofocando un incendio esto ocurrió en la zona centro ayer aún y cuando un elemento se encontraba en la parte trasera de la unidad los hechos se registraron al filo de las 2 de la tarde luego de que José Irving de 32 años se subió a la unidad y huyó huyó en esta unidad número 5203 que se encontraba combatiendo un incendio en la calle Morelos condujo a toda velocidad y finalmente concluyó su loca carrera chocando contra un árbol en un arroyo ubicado sobre la misma calle a la altura del barrio El Pocito el elemento de nombre Arturo que le comento él se encontraba en la parte trasera salió proyectado y resultó con lesiones en la clavícula y en la espalda pero afortunadamente no ponen en riesgo su vida en cuanto al responsable este fue detenido por elementos municipales en coordinación con la policía civil Coahuila por lo que fue consignado ante el agente investigador del ministerio público tuvimos un reporte inicialmente ellos estaban en una en una en un incendio de Zacatán y y refiere Horacio José Ramírez que es el compañero bombero que él estaba con la manguera tirando línea como nosotros le decimos aquí en bomberos y Arturo estaba en la parte posterior dándole presión a la línea estaban haciendo labores propias de bomberos llega este sujeto que se presume anda drogado aparentemente y es lo que dicen los vecinos que ya no lo aguantan por aquí se sube a la máquina y se echa de reversa se pone en movimiento y por aquí por la calle Morelos se bajan hacia un solar hacia el arroyo que está al fondo acá en el pocito en la colonia Zaragoza y pues prácticamente 200 metros se lleva árboles ramas y demás y bueno pues con ese movimiento el compañero sale se proyecta disparado hacia el suelo de la máquina que venía atrás y que él venía atrás y está resultando 7 de la mañana y 47 minutos afortunadamente el bombero que resultó lesionado pues las lesiones no ponían en riesgo su vida eso es lo importante y el responsable fue detenido también aseguraron a un sujeto que robó en un domicilio de Acoros elementos de seguridad pública municipal llevaron a cabo el arresto de este ladrón que atracó un domicilio de la colonia Acoros elementos de la agencia de investigación criminal tomaron conocimiento del robo que sufrió Rigoberto Lira Zapata de 42 años en su domicilio de la calle Mar Negro el afectado informó que al llegar a su casa observó que la puerta principal estaba violentada y al interior faltaba su televisión y diversos artículos de valor asimismo informó a las autoridades que sospechaba de su vecino ya que en ocasiones pasadas ya le ha robado objetos que se encuentran afuera de su casa vale la pena destacar que tras la oportuna llegada de los elementos de la policía municipal preventiva se logró el arresto de este sujeto y fue puesto a disposición del ministerio público bueno este por cuestión de método verdad y operatividad este y manejo de los tres pisos aquí en esta delegación verdad tenemos el sistema ahí de que persona que llega por por concepto detenido verdad en Florencia este si es este asegurado por receptación verdad o por un otro delito en el cual ya te digo objetos de dos procedencias se pasa el reporte a temprana si para ver si hay alguna denuncia respectiva sobre el hurto en un domicilio aledaño o con eso correlativa de hecho en que se aseguraba esta persona detenido este no obstante que la detención en Florencia sea por delito diverso pero obviamente en paralelo se integra y se activa la carpeta sin detenido de la denuncia respectiva por robo verdad para así este solicitarse los mandamientos de capas respectivos la semana pasada de acuerdo a la junta de seguridad pública municipal este creo que la bravo fue la que reflejó más robos como te digo estamos trabajando con ese sistema que acabo de señalarles y este pues integrando las carpetas y sacando mandamientos de capas la última semana sí bueno se recibió un asunto de un robo en Florencia de una moto quebró faltan 10 minutos para las 8 de la mañana también en este tema de los robos y como ya le adelantaba en los titulares son la bravo y la ramo bravo donde más robos se reportan las autoridades municipales y estatales trabajan de manera coordinada para que la tasa de robos continúe a la baja en nuestra frontera generalmente las personas que son detenidas son investigadas por la Fiscalía General del Estado para verificar su probable participación en delitos de robo en la actualidad en la colonia bravo y ramón bravo son las que más robos presentan según los registros de las juntas de seguridad que se han tenido cabe hacer mención que se han estado también sacando de circulación a los ladrones gracias a los cumplimentos de captura que logran girarse robos como te digo estamos trabajando con ese sistema que acabo de señalarles y este pues integrando las carpetas y sacando monumentos de captura en la última semana sí bueno se recibió un asunto de un robo en Francia una moto que desgraciadamente ya parece fue una aceptación más que un robo pero paralelamente a eso la unidad de tramitación de caso masivo es que ha estado sacando monumentos de captura de orden de prensa por vehículos de robos son las 7 de la mañana con 51 minutos y antes de darle a conocer noticias acerca de algunos accidentes que se tuvieron este fin de semana tenga mucha precaución nos está comunicando nuestro compañero Raimundo Campos de la región Carbonífera un adelanto acerca de una persona sin vida en un choque en la carretera federal 57 a la altura del centro de distribución de Pemex más adelante le vamos a tener más información acerca de esto es el adelanto que nos envía nuestro compañero Raimundo Campos en estos momentos mucha precaución sobre todo si va por este tramo ahí en la región Carbonífera le digo que es a la altura del centro de distribución de Pemex mucha mucha precaución para evitar este tipo de accidentes pues lamentablemente al parecer se está reportando esta persona sin vida en cuanto a accidentes en nuestra región con diversas lesiones en el cuerpo resultó un motociclista que fue embestido luego de que un despistado conductor no respetó el señalamiento de luz roja en un semáforo aquí en Piedras Negras el afectado de nombre Luis Antonio de 34 años él transitaba en vía libre pero una camioneta tipo pick up de la marca Jeep provocó el accidente y posteriormente huyó testigos brindaron apoyo al lesionado quien fue trasladado a la clínica número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social donde se confirmó que tenía lesiones en el tórax así como en el pecho pero que afortunadamente no ponían en riesgo su vida asimismo la autoridad llevó a cabo varios rondines de vigilancia pero no lograron ubicar al responsable hay que mencionar también que la denuncia no fue interpuesta por el afectado son las 7 de la mañana y 53 minutos hubo incendios también aquí en Piedras Negras un humilde domicilio de la colonia La Constancia terminó reducido a cenizas luego de que un voraz incendio lo consumiera elementos del cuerpo de bomberos y de protección civil acudieron al llamado de auxilio donde trascendió que el fuego pudo haber comenzado por un cortocircuito el fuego rápidamente se expandió debido a los materiales flamables con los que estaba construida la vivienda que eran madera cartón y lámina afortunadamente no se reportaron personas lesionadas pero sí daños cuantiosos entre ellos aparatos eléctricos y electrónicos y también ropa hay que ser muy cuidadosos también con esto ahorita que tenemos estamos utilizando los calentadores de cualquier tipo ya sea eléctricos también ya sea de gas hay que tener mucho cuidado también para evitar que ocurran estos siniestros siempre siempre a ver o dándole el mantenimiento a nuestras instalaciones eléctricas para evitar que se provoque algún accidente que pueda terminar en esta tragedia tragedia como esta que aunque no haya lesionados de todas formas podría definirse así porque pues se pierde el patrimonio de una familia una familia que con tanto pues sacrificio se hace de sus cosas faltan cinco minutos para las ocho de la mañana tenemos en la línea nuestro compañero Ricardo Bueno que nos tiene información importante también de la vecina ciudad de Igolpas otro incidente donde salieron a relucir armas de fuego muy buenos días Ricardo ¿cómo estás? ¿qué tal Doxana? muy buenos días te saludo en esta mañana de martes para darte a conocer este nuevo incidente donde pues están de por medio las armas y también está de por medio el maltrato hacia la mujer y es que los diputados en Kedis del condado de Madrid donde durante este fin de semana atendieron un reporte de una mujer que estaba pidiendo auxilio en el sector de Loma Bonita luego de que tras una discusión que tuvo con su pareja sentimental este bueno pues al calor de estas pues pláticas sacó un arma de fuego y realizó diversos disparos hacia lo que es el lo cual la mujer bueno pues asustada pidió el apoyo de los diputados y pues realizaron una pues un un pues una inspección a lo que es el lugar para dar con el paradero de este de este hombre el cual pues no no pudo ser identificado pero sí si lo tienen plenamente pues ya entre los las acciones que van a realizar los diputados para arrestarlo este arresto cuando se dé en caso de base bueno pues será bajo los cargos de la movilidad de asalto agravado con arma mortal así que estas son las acciones que vienen realizando los diputados del sheriff del condado de Madrid atendiendo esta nueva situación en la cual pues una mujer pues se vio otra vez violentada y pues estuvo por medio de fuego esta situación que se está siendo pues cada vez más agravada en la ciudad de Igualpas recordemos que hace pues apenas una semana un hombre disparó contra una mujer la cual días posteriores desafortunadamente perdió la vida así que pues es una de las situaciones que más problemática viene dando a la ciudad de Igualpas es una comunidad pequeña y que está atravesando por este tipo de circunstancias es que lamentable Ricardo porque últimamente en todos los incidentes siempre ha aparecido un arma de fuego y se me hace que ha habido más incidentes de este tipo violentos en los que hay armas que accidentes ya allá en la vecina frontera en efecto Roxela tienes mucha razón en ese tema que has apuntado así que pues es una de los llamados que realiza serie para que las personas pues tengan mucho cuidado al realizar pues que tengan un arma en sus viviendas y también bueno pues ya se ha dado a conocer que se cuenta con unos seguros para instalarlos en estos artefactos y que bueno pues no vayan a provocar una tragedia accidental como también recordarás lo que ocurrió con el joven de 15 años que apunta que todo lo que del disparo fue pues una un incidente también accidental después de que también están haciendo acciones pues para evitar que las armas sigan pues cobrando más lesiones y desafortunadamente también días muchísimas gracias ricardo por el reporte y estamos pendiente de la información que tengas un excelente día muy buenos días son las 7 de la mañana y 59 minutos y le presentamos la información policíaca de nuestra frontera y también de la ciudad de Igolpas nos vamos a ir a un breve corte pero regresamos con información del pronóstico del tiempo centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son DayZin piedras negras ambiente completamente familiar fácil acceso a puentes internacionales alrededor de 5 minutos cerca de zona centro restaurantes plazas centros de diversión DayZin alberca estacionamiento exclusivo gimnasio servicio de desayuno habitaciones climatizadas con internet incluido DayZin estamos ubicados en San Luis y Sinaloa Colonia Nísperos piedras negras Coahuila un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al 089 nos haces falta tu llamada es anónima que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN les da el pronóstico del tiempo son las 8 de la mañana con un minuto antes de darle a conocer el pronóstico del tiempo la temperatura en estos momentos saludamos a quienes nos dejaron mensajes en la caja de comentarios gracias para Lulu Yervides saludos muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana también para Ricardo de Alicia Adame nos deja los buenos días dice ya es martes bendiciones saludos igualmente para María Sánchez me dice dice que bueno verte muy buen día gracias María un abrazo muy fuerte para ti gracias por estar con nosotros esta mañana María Ramón también nos deja los buenos días y bendiciones y Cecilia Vázquez también al igual que Fernando Villalobos que nos saluda desde Villa Unión un abrazo hasta los 5 manantiales para todos los que están sintonizando la consentida en el 104.3 FM FM Globo 95.9 y también quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook GMN Noticias es así como nos encuentra para que le de like a la página y nos siga en cuanto a la temperatura en estos momentos sigue siendo de 2 grados con sensación térmica de 0 grados 0 grados en estos momentos es como se siente 2 grados Celsius 35 grados Fahrenheit de acuerdo a el boletín de dirección de protección civil el boletín meteorológico se mantiene el ambiente templado durante el día fresco por la tarde noche y frío por las mañanas sin posibilidades de lluvia los vientos serán de dirección variable para el resto de la semana se estarían recuperando las temperaturas por lo pronto para hoy martes se pronostica que esté parcialmente nublado con una temperatura máxima de 19 grados viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora para esta noche estará medio nublado con una temperatura mínima de 3 grados y el viento del sureste de 10 kilómetros por hora para el miércoles mañana estará parcialmente nublado la temperatura máxima será de 21 grados el viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora y para mañana en la noche despejado y frío la mínima será de 4 grados y viento del sureste de 10 a 25 kilómetros por hora para el jueves estará parcialmente nublado también con una temperatura máxima de 21 grados el viento será del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora y el jueves por la noche estará mayormente nublado con una temperatura mínima de 6 grados el viento será del norte de 10 kilómetros por hora cambiando del sureste después de medianoche el viernes ya cambiaría las condiciones del cielo para estar soleado con una máxima de 22 grados el viento del noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora y por la noche el viernes estará despejado y frío con una mínima de 8 para el fin de semana el sábado estará soleado la máxima será de 19 grados el viento estará en calma y el sábado por la noche despejado y frío con una temperatura mínima de 3 grados ese es el pronóstico del tiempo para estos días aquí en nuestra región aquí en piedras negras para que lo tome muy en cuenta ya se estarían recuperando las temperaturas pero de todas formas tome muy en cuenta que estará fresco frío durante las madrugadas las mañanas para que pues hay que abrigarnos de todas formas aunque luego tengamos que andar cargando con la chaqueta con la chamarra porque luego pues nos enfermamos vemos allí algunos cambios en nuestra salud en un pronóstico a nivel nacional ya pues hay posible caída de nieve o agua nieve en las sierras de Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí así como enzimas montañosas arriba de los 4000 metros sobre el nivel medio del mar también en Tlaxcala Puebla y Veracruz son las regiones en las que todavía pues hay probabilidad de que haya caída de nieve caída de agua nieve en las zonas altas el frente frío número 28 recorrerá el sureste del país y la península de Yucatán originando lluvias puntuales e intensas también en Veracruz Tabasco y Chiapas y muy fuertes en Oaxaca y Quintana Roo así como fuertes en Puebla Campeche y Yucatán la masa de aire frío que impulsa el frente en combinación con la corriente en chorro subtropical va a mantener ambiente frío agélido con heladas al amanecer lluvias y bancos de neblina en zonas altas del noroeste centro y oriente del país esa es la información ya de carácter nacional de acuerdo al pronóstico del tiempo y recuerde siempre mantenerse atento a las recomendaciones que emite la dirección de protección civil nosotros se las estaremos compartiendo también a través de nuestras redes sociales y también pues hay que estar atentos a las redes sociales oficiales de las autoridades para que pues en caso de que llegara a ver otro frente frío con heladas como las que vivimos en días pasados y que es cuando se habilitan los albergues por si usted llega a tener necesidad ahí también aparecen los números a donde se puede comunicar a donde puede usted reportar a alguien que necesite ayuda solamente en los momentos en los que pues se hace mucho frío en los que baja mucho la temperatura es que se habilitan estos albergues son las 8 de la mañana y 7 minutos gracias a Piyokova porque nos deja su mensaje saludos saludos desde Piedras Negras iniciamos con la noticia local en preparación complemento de la galería de presidentes municipales los integrantes del consejo de historiadores de Piedras Negras se encuentran realizando actualmente una variedad de proyectos personales entre ellos el profesor Rigoberto Lozoya quien está trabajando en una obra complementaria sobre los presidentes municipales de esta frontera mencionó que está realizando una construcción de la galería que será un complemento al trabajo que realizó el reconocido cronista Julio Santos Coy que hizo un excelente trabajo con este proyecto Lozoya indicó que el objetivo es complementar este trabajo donde faltan algunos presidentes de ser agregados por lo que está realizando la investigación correspondiente y que va a anunciar cuando esté finalizado En lo que a su servidor corresponde hoy estamos desarrollando una construcción de lo que es la galería de presidentes municipales es un complemento al proyecto que ya realizó don Julio Santos Coy quien fuera cronista de la ciudad de Piedras Negras durante más de 30 años y que realizó un excelente trabajo con esa galería el objetivo de su servidor es complementar algunas lagunas que encontramos ahí o sea presidentes municipales que se desempeñaron como tal y que no aparecen en la galería ¿por qué no aparecen? quizás en su momento no había información disponible entonces se está realizando una investigación en algunos archivos tanto del estado como de otros para poder correlacionar la correspondencia y tener un fundamento documental de poder afirmar que en tal año un presidente se desempeñó no una persona se desempeñó como con tal son las 8 de la mañana con 9 minutos y llegará el programa a la colonia año 2000 el programa Puertas Abiertas que le comentaba también al inicio de nuestro noticiero y que le ponemos ahí el flyer que están dando a conocer el municipio dentro de los programas que el ayuntamiento de Piedras Negras viene acercando a la población hoy este martes 8 de febrero tocará el programa Puertas Abiertas a desarrollarse en la colonia año 2000 en la colonia Coros también para todos los sectores cercanos que necesiten o que lo requieran la gente puede acudir Jessica Velázquez directora de Desarrollo Social Municipal detalló que entre los servicios que se van a tener están los distintos programas de salud como consulta médica atención dental a los niños y niñas revisión oftalmológica y también baño medicado a las mascotas además de proximidad con el departamento de seguridad pública se tendrán además las cajas de tesorería para que la población realice el pago del predial y acceda también al seguro contra desastres de manera gratuita y también una caja de cimas este programa se desarrolla una vez al mes y en su primera edición tuvo una muy buena respuesta continuamos con puertas abiertas en tu colonia en donde todas las dependencias municipales asisten a dar todos los servicios que se dio en el arranque el pasado martes en la colonia El Cenizo entonces este martes toca este próximo martes toca en el año 2000 ahí va a ser igual en punto de las 3 y media de la tarde con todas y cada una de las dependencias que ofrecen los servicios y además que va la presidencia de las colonias Entre los servicios que se ofrecen ¿qué están disponibles? Salud ahí es la brigada médica de salud que ofrece tanto las consultas médicas el empadronamiento para el programa que se tiene constante a domicilio que se tiene de seguimiento dental a las niñas a los niños el oftalmológico que es un tema prioritario para los niños y los adultos mayores y bueno por las cajas móviles que van hasta las colonias de ingresos por el impuesto previal por tesorería de cimas con el agua también de todos del DIF con toda la asesoría psicológica que se ayuda ahí con los adolescentes con los niños que se canalizan a través de la SEP y bueno pues es un programa que ayuda y fortalece prácticamente asistir a la colonia de acercarnos la presidencia a las colonias ha tenido muy buena respuesta ¿no? sí es uno de los grandes que ayuda mucho yo creo que el tema de acercar también los servicios como son obra pública también los reportes de luminarias los reportes de baches todo tipo de reportes que también ayuda a la infraestructura pues aproveche estos trámites y los servicios para toda la ciudadanía como le dice van a estar hoy a partir de las tres y media de la tarde y va a ser en el fraccionamiento año 2000 en la calle Agüehuete entre la calle Olmo y Tule atrás de la iglesia del Carmen para todos los que requieran estos servicios pues los ciudadanos pueden acudir allí caja de tesorería para hacer el pago del impuesto del impuesto predial para que no tenga que venir hasta la presidencia y también algunos otros servicios de salud para que usted se esté al pendiente son las 8 de la mañana con 13 minutos y continuarán la habilitación de escuelas con apoyo del estado y del ayuntamiento de piedras negras los trabajos en las escuelas que tienen daños en su infraestructura continúan llevándose a cabo gracias a los apoyos que han entregado tanto el gobierno del estado como el municipal así lo indicó Elda Lorena Zapata y es la directora de servicios educativos regionales mencionó que actualmente está en proceso el apoyo del programa peso por peso que fue autorizado por el cabildo de piedras negras pero se está llevando a cabo todavía estudios para determinar cuáles escuelas en cuáles escuelas los padres de familia tienen las condiciones económicas de aportar y poder iniciar con las obras Zapata indicó que dentro de las escuelas que se encuentran con daños más severos está la secundaria Miguel Hidalgo que recordemos que también ha sido muchas veces víctima de robos y vandalismo la primaria Héctor Mario Pérez Treviño y otras que no tienen nada de cableado o que fueron totalmente vandalizadas y solamente estamos esperando aquellas escuelas que tienen daños en su infraestructura solucionarlos de manera rápida ojalá tenemos el apoyo del municipio tenemos el respaldo del gobernador y pues con ellos estaremos echando a andar las escuelas que faltan recientemente el ayuntamiento autorizó unos apoyos para las escuelas para rehabilitación ¿ya tienen escuelas que están seleccionadas para este apoyo? estamos valorándolo porque el Cabildo nos está dando el apoyo de peso por peso pero pues tendremos que hacer estudios para ver dónde existe la posibilidad económica por parte de los padres de familia para poder apoyarnos con la realización de esas mejoras pero también tenemos la ayuda directa del gobernador a través del secretario de educación pública para rehabilitar escuelas que tienen daños menores y esas se empiecen a trabajar lo más pronto posible son las 8 de la mañana con 15 minutos y justamente en el tema de la educación continúan abiertas las inscripciones en el CECATI número 111 ya tenemos toda la información con nuestra compañera Lucy Carrillo que está en la línea con nosotros buenos días Lucy ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? muy buenos días un gusto saludarte pues sí sobre este tema lo que son lo que es el CECATI 111 continúa ofreciendo especializaciones para los alumnos que desean iniciar algún tipo de trabajo o iniciarse en el área laboral porque mantiene pues abierta al público a quienes decían inscribirse en lo que están ofreciendo entre los cursos que ofrecen Lucy hay unos muy interesantes que son refrigeración mantenimiento industrial enfermería y todavía hay más eso fue lo que dio a conocer la directora Sí, sí, nos dio a conocer una gran variedad de especialidades que estamos ofreciendo entre las que menciona de las que tienen mayor demanda pues son las que tienen que ver con con esto de diputacionales y enfermería y pues nos comentaba que es importante que aprovechen ahorita que están en la temporada de inscripciones porque sí son de bastante demanda las carreras aquí siempre es este plan de perfecto pues vamos a escuchar a la directora del plantel Telma Guadalupe de la Torre Estamos visitando a las empresas algunos de ellos de forma virtual algunos de forma presencial así como las las instituciones educativas y estamos ofreciendo sobre todo a toda la comunidad ¿verdad? el que se integren a nuestra institución a nuestros cursos tenemos inscripciones abiertas en este momento así que están todos invitados ¿verdad? a participar también en todos los eventos virtuales que están llevando a cabo en ellos creemos que para la próxima semana ya estén regresando nuevamente de forma presencial los alumnos a lo que son las especialidades de refrigeración de mecánica de electricidad de mantenimiento industrial de enfermería que son los los talleres o las especialidades que necesitan más prácticas sí bastante desde el momento en que pues en otras escuelas estaban solamente asistiendo de forma virtual y nosotros estuvimos también haciéndolo de forma presencial entonces sí tuvimos bastante demanda en lo que es la inscripción ya que pues sabemos que es bien importante la práctica de nuestras especialidades y pues afortunadamente sí hemos tenido muy buena muy interesante que está esta oferta Lucy porque pues prácticamente no hay una edad límite pueden acudir desde los 15 años sin importar el grado de estudios porque son flexibles los cursos sí eso es algo muy importante que nos destacó no importa el grado de estudios que tenga solamente si tienes la secundaria y pues desde los 15 años quienes quieran iniciarse en el área laboral pueden acudir aquí para poder iniciar uno de estos cursos pues allí está la información las inscripciones en el SECATI número 111 están abiertas muchísimas gracias Lucy por el reporte por el reporte y estaremos en contacto que tengas un excelente martes igualmente para ti muchas gracias son las 8 de la mañana con 18 minutos hay que aprovechar eso también para todos los jóvenes que estén buscando alguna oportunidad o que todavía no se decidan digamos por estudiar alguna carrera en específico pues estos cursos son de muy buena ayuda y quizá también puedan orientarlos para tomar una decisión de qué es lo que quieren más adelante o qué carrera quieren estudiar el SECATI 111 ahí en sus redes sociales y también nosotras se las compartimos cuáles son los requisitos que necesita para ir a la inscripción son las 8 de la mañana con 19 minutos este martes reanudaron las clases presenciales aquí en Piedras Negras las bajas temperaturas que se registraron como le digo la semana pasada obligó a que la Secretaría de Educación o Pública retornara al modelo en línea a fin de que los niños y niñas no se expusieran al intenso frío además de cumplirse los criterios establecidos para suspender actividades Elda Lorena Estrada coordinadora de la Oficina de Servicios Educativos Regionales en el norte del estado indicó que las clases en el modelo híbrido en el que se vienen desarrollando se van a retomar para este martes hoy 8 de febrero destacó que los planteles se encuentran en excelentes condiciones además de trabajar en la rehabilitación de otro porcentaje de instituciones que como ya le comenté tienen daños fueron vandalizadas a fin de que se pueda rehabilitar y que se integren también al programa a la fecha cuentan con un 60% en el avance de este tema señalando que el próximo martes continúa el proceso de preinscripción ahora le toca al nivel primario regresamos presencialmente cambiamos del modelo de estar en línea recordemos que estamos en un modelo híbrido porque bueno ya tenemos un mejor clima el fin de semana se espera que cambien las temperaturas y que el martes estén las temperaturas como deben de estar de acuerdo a la escala que tenemos en nivel básica y regresaríamos a las aulas así es ¿en qué condiciones se encuentran los planteles que están pudiendo regresar? en condiciones excelentes los protocolos se están respetando no hay ningún plantel que haya regresado que no tenga las condiciones adecuadas para respetar el protocolo estamos trabajando tenemos un listado de ya escuelas que están con daños menores que se puede decir que es una bomba de agua una tubería rota etcétera para poder echarlas este andar en en modo presencial en unos lapsos de unos 10 días estaríamos trabajando en eso y para subir de este 8 de la mañana con 21 minutos pues hoy regresaron los niños a clases ya había algunas amigas algunas mamás y a través de redes sociales que publicaron que sus niños ya van a clases esperemos que les vaya muy bien en esta en este en retomo de clases presenciales y que pues se cuiden mucho vaya muy bien mucha falta que les hace de verdad a los niños regresar a las aulas tener el contacto con otros niños poder socializar porque si nos ha traído bastantes secuelas podemos decirlo así también en la pandemia en cuanto a ellos a su salud mental y también a lo educativo porque pues si me ha tocado como quiera que se batalla aprender en línea no es lo mismo que estar en un salón y aprender todo como dice la maestra en la práctica los niños ya han batallado tengo un estudiante en casa también y que pues si le ha resultado un poco un poco difícil porque si es necesaria también la interacción con el maestro que pues el maestro tampoco tampoco no floje de repente si veo que que su maestra flojea un poquito y que tampoco a veces no quiere regresar mucho a las clases si es muy necesario para los niños de verdad que regresen y que tengan todo esto de nuevo para que puedan regresar a ser ellos mismos imagínense ya fueron tres años casi yo creo que tres años ya van a cumplir en esto y pues esperemos que ya se pueda estar dando este regreso a clases ahora si al 100% en más información buscan crear entre la población educación ambiental el problema de los lotes sucios es una constante que el municipio se encuentra atendiendo por medio de los distintos programas enfocados a mantener una ciudad limpia y con buena imagen pidiendo el apoyo de la comunidad para que hagan conciencia y eviten tirar basura pues para ello existen los contenedores que están distribuidos por toda la periferia cuando al ver al director de ecología imagen urbana municipal detalló que se han topado con predios que han limpiado hasta en tres ocasiones y la población sigue ensuciándolos por lo que estarán acudiendo a las escuelas allí van a llevar pláticas a fin de crear entre las nuevas generaciones educación ambiental donde también se involucre a los padres de familia mantener una ciudad limpia y libre de suciedad que pueda ser luego perjudicial a la salud aquí la idea es invitar a la ciudadanía que nos ayude con este tipo de programas que es de beneficio para ellos mismos para los colonos y en el tema de salud porque es un foco de infección ahorita con las lluvias se acumula el agua y bueno vienen los programas del mosquito del agua de la larva y de todo que genera problemas entonces al final aquí abatimos un tema de bienestar de salud para los mismos negropetenses ¿cuál es de cultura y responsabilidad social? sí estamos esta administración la presidencia municipal está apuntando mucho a la educación ambiental tanto así que ya estamos generando pláticas en las escuelas es algo que no debemos de quitar del renglón de que nuestras niñas nuestros niños aprendan sobre la educación ambiental la cultura ambiental es algo muy importante porque podemos estar limpiando y si seguimos tirando pues vamos a tener este problema siempre entonces es crear cultura en la ciudadanía en el poder erradicar este tipo de cosas y de generar aquí vivimos aquí vivimos y no es nada sano estarnos topando con estos son las 8 de la mañana con 24 minutos queda ahí en nosotros como población también mantener limpios mantener todos los trabajos valorar de verdad el trabajo que pues está realizando el municipio limpiando la ciudad es para beneficio nuestro también para evitar que haya afectaciones en nuestra salud para que se vea bonito para que luego los turistas quieran visitarnos entonces es responsabilidad nuestra también mantener limpio nuestro sector también la ciudad en general para eso hay botes de basura no seamos flojos y depositemos la basura en su lugar 8 con 25 ya para finalizar los entrenadores de Nuevo León están buscando talento nigropetense tras el partido sostenido entre los auténticos tígeres y un selectivo de la AFANC que es la asociación de fútbol americano en el norte de Coahuila el entrenador en jefe de la universidad de Nuevo León Rolando Piña manifestó que una de las razones por la que accedieron a venir a Piedras Negras es para detectar el talento de sus jugadores lo anterior en base a que dos integrantes en el roster del equipo Nuevo León Nuevo León son de Piedras Negras y han aportado importantes cosas a la escuadra indicó que quien pueda ser invitado a formar parte de esta escuadra tendrán la oportunidad de practicar el fútbol americano de alto rendimiento y complementarlo con sus estudios profesionales para prepararnos de nuestra pretemporada iniciamos pues con esta visita interesante también reactivando nuestro programa en esta categoría entonces queríamos iniciar con un viaje para que los muchachos también se fueran adaptando también en esa situación de cómo viajamos dentro del programa ¿Qué es lo que les llamó la atención de venir a Piedras Negras? Pues la verdad es que ya no es la primera vez que nos han invitado ya hemos estado viniendo aquí a esta ciudad entonces ya conocemos a los equipos que participan aquí en el municipio entonces y sabíamos que podíamos tener un juego en esta semana contra ellos ¿La intención también es poder detectar algún talento? Sí, claro de hecho tenemos dos muchachos de aquí del municipio entonces dentro del programa de Intermedia y la idea sí es ver muchachos y que obviamente tengan la intención también de no únicamente jugar sino también adentrarse a lo que es la educación principalmente ¿Cómo les ha pegado la pandemia a nivel deportivo? Fíjate que pues sí estuvimos prácticamente digo un año seis meses más o menos estuvimos no en campo no en forma presencial pero teníamos el sistema en línea y se hacían activaciones físicas con los jugadores cuestiones de sistema cuestiones este y los teníamos de esa forma cautivos ¿verdad? 8 de la mañana con 27 minutos esa es la información que tenemos para usted vamos a guardar la transmisión en vivo a través de Facebook pero recuerde que todavía continuamos con más información a través de las estaciones de radio la consentida en el 104.3 FM y FM Globo 95.9 todavía nos falta información de la región de los cinco manantiales de la región carbonífera muy importante porque le tenemos este accidente fatal ocurrido hace unos minutos donde lamentablemente falleció un adulto mayor y que ya la estaremos ampliando regresando de la información deportiva los dejamos con Israel Palacios